y llegó el momento de ponerle sabrosura y sabor a nuestro programa con nada más y nada menos que ya y mal y bienvenido a la regreso porque es cierto que tú ya has estado por acá si una vez y claro que sí bueno tú naciste en cuba pero desde muy chiquito debiste vivir aquí precisamente a miami en la ciudad donde estamos entonces podemos decir que ésta es tu ciudad y prácticamente me he criado acá todo todo la escuela todo lo he hecho pero tienes mucha influencia de tu país natal verdad correcto sí bueno porque ser uno más el hecho de vivir aquí en miami no ya tiene influencia cubana sí o sí bueno hablamos de este nuevo sencillo musical que nos traes que bueno estaba mostrándome tu vídeo y está muy buena la canción está muy buena y se llama detrás de ti es correcto detrás de ti es una canción la cual comenzamos a grabarla acá en los estudios míos de miami y pues con la gente que nos trabaja en puerto rico con panda ellos se mostraron la canción a tempo y tiempo le gustó como era un chat tiempo quiso montarse y pues aprovechamos un viaje que estuvo por acá por miami y pues grabamos el tema una química muy buena y dijimos sabes que vamos a meter un vídeo bien bueno esto vamos a lanzarlo como primer sencillo de la nueva etapa mío musical que estoy haciendo ahora mismo hablemos de esa nueva etapa tuya musical cuáles son esas influencias que traes cuáles son esos cambios que tal vez te van a diferenciar de él y más conocimos hace un tiempito al de ahora mira la música que estoy haciendo ahora sea las letras todo es un poquito más comercial y un poquito más urbano ok estoy en el medio de lo que puede hacer antes yo hacía mucha música romántica pero no tan bailable ahora lo que estoy a pasar la música que estoy haciendo ahora es una música que pueda servir para el club que puedas bailar puede ser romántica o puede ser sexy puedes puedes variar estas combinaciones en una sola hablemos del vídeo a mí me encantó el vídeo lo realizaron aquí en miami de dónde sale el concepto yo quiero saber siempre es una pregunta que luego todos los artistas ustedes les dicen el vídeo va a ser así póngase usted ahí y canta esta manera o ustedes participan digamos que la creación del concepto eso depende no yo me gusta participar mucho en las ideas de los vídeos míos en este caso le presenta el tema al directo del vídeo del vídeo que se llama montoya y pues más o menos él creó la historia y pues yo puse mis mis toquecitos y pues salimos con ese vídeo tú sabes que colombia hoy en día es un país referente de música urbana tenemos muchos no solamente expositores artísticos en el tema de cantantes sino también de productores gigantes cuando yo te digo colombia qué es lo que se te ve en la cabeza hay y por qué contar y por qué quiere volver a ver por el aire el clima las personas allá son muy 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 amables las mujeres son muy bonitas normales pero pero eso no es eso no es en verdad por lo que pero no en verdad me encantó colombia y estoy loco por regresar estuve como cuatro días se me fue el avión desde que se mejora tuve dos cosas se fue el avión mira yo sé que me tiene cosas bellísimas tienes conocer otras ciudades de nuestro país que de verdad vas a quedar más enamorado colombia le encanta tu música le encanta artistas como tú y más cuando lo sentimos tan cerquita porque yo siento que la comunidad urbana se ha vuelto una familia que todos nosotros admiramos queremos y no la disfrutamos no solamente bailando sino también sintiendo sus canciones algún artista por ahí no necesariamente tiene que ser colombiano que tú digas y qué rico trabajar con él próximamente valvín valvín es uno de los artistas que más sigo he tenido el placer de compartir con él varias veces y pues lo he conocido como como artista no que y lo he seguido mucho y me encanta mucho como sea su personalidad y la manera que lleva su carrera es un artista que sí me encantaría trabajo maravilloso por favor todas sus redes sociales para que sigamos en cada una de ellas y no nos perdamos mejor dicho ningún movimiento bueno pueden seguirme todo en mi instagram jay mali oficial jay mali oficial y estarán viendo todo lo nuevo todo lo que estoy haciendo estoy activo todo el día ni estarán respondiendo los mensajes así que síganme que estamos activos y pregunta por chismosa cuál es el último tatuaje que te has hecho y qué significa para ti eso significa o sea de ser la voz no el eco es el significado de este y ya la cuenta de cuántos cien no ya porque es que todos los unidos entonces ya esa cuenta ya se perdió pero la invitación por favor para que todos tus seguidores hispanos en general escuchen tu nuevo sencillo bueno mi gente de colombia pueden ver mi nuevo sencillo detrás de ti junto a tempo en youtube así que búsquenlo y espero que lo disfruten yo me quedo aquí escuchando un poquito la canción con este hombre y ustedes sigan con más información te gustó la entrevista que acabas de ver anímate y suscríbete con nosotros comparte con los amigos la familia con cualquier persona a través de nuestro canal de youtube